Juan, tenemos que hablar. Oye, ¿qué te pasa? Por lo menos deberías tocar antes de entrar. ¿Qué te pasa a ti más bien? ¿Desde cuándo te andas metiendo en mi vida? No sé de qué me hablas. ¿Cómo se te ocurre haberle mostrado a Manuel el video con Vanessa? Ah, ¿es eso? Papá, deberías ser un poco más considerado y empezar a compartir tus aberraciones con los demás. No es ninguna aberración. Si tan solo entendiera, eso lo hago para protegerme de posibles chantajes. Yo te creo, papá. ¿Cómo no se me había ocurrido que tú grababas a todos tus amantes con un semejante fin tan noble? Juan, te lo advierto. No te vuelvas a meter en mis cosas. Pero ya, tranquilo. No es un asunto de seguridad nacional, ¿o sí? No, pero fuiste muy imprudente al mostrar ese video y tú lo sabes muy bien. Lo siento. Una cosa más. Ni una palabra de esto con nadie. Sí, señor. Eso sí. Con la condición de que me dejes tener acceso a tu pornocolección privada. No, 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 no.